No hay información de las injusticias y por las maniobras del gobierno del Estado. ¿Ustedes están trabajando en algún operativo con ellos? En todos los operativos donde nosotros estamos, ellos tienen conocimiento, información y de alguna manera hay coordinación. ¿A Obregón no cree usted en la presidencia federales de los hechos? Bueno, yo creo que es una pregunta que toda la vida que he estado en la primera vez me han hecho. Pues esto siempre lo hemos dicho, si vienen más elementos mejor y si no vienen de todas maneras lo tenemos que hacer. Entonces sí se les ha planteado obviamente esa posibilidad. En cuanto al caso de la asignatista del Seguro Social, del caso ABC, ¿hay la detención de una de ellas o dos de ellas? Bueno, es un asunto federal. A los 15 días la trajo por el gobierno federal y la información yo no la tengo. ¿Y no se ha conocimiento? No. ¿Y de alguna vez? No, de nada. Por parte de la Procuridad ya no está llevando nada del caso. No, el gobierno federal ejercitó la facultad de atracción y eso implica que todo el caso se lo llevan. Procurador, se decía que parte de estos federales iban al SARIC. ¿Ustedes tienen operativos que se hacen al SARIC? Estamos en coordinación con ellos. Nosotros estamos en Caborca y ellos siguen haciendo presencia hacia el SARIC y SASA. ¿Se dividieron tal como ocurrió en algún tiempo en Nogales? Lo que pasa es que la coordinación no implica necesariamente que andemos juntos. Si ellos van a cubrir un área, yo cubro otro. Y eso lo hacemos también con el ejército. Entonces hay ocasiones que esa es la coordinación que tenemos. ¿Ustedes se encargan de Caborca entonces y ellos del SARIC y qué otras partes? En el momento sí. Nosotros estamos en Nogales, así con operativos de prevención. Nogales, Caborca, Hermosillo en alguna medida y Obregón. ¿Y ellos? ¿El proceso de certificación, procurador? Bueno, nosotros sabemos que están en el SARIC principalmente y apoyando parte de los derechos. ¿Del proceso de certificación de las corporaciones? ¿La Policía Estatal Investigadora ya está pasando por esto? ¿La Policía Estatal de Seguridad Pública? Bueno, de hecho, lo primero que se está haciendo es que ningún elemento ingresa si no ingresa con el proceso de certificación. Y el problema ha sido la capacidad del centro ahorita, que obviamente no te puede sacar al mismo tiempo a todos. Se está dando prioridades a los ingresos en este momento. Procurador, el caso del caso.